Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Atención sanitaria presencial. Ciertamente la presencialidad en la atención médica es algo fundamental, no es algo que se pueda discutir. Ciertamente, por causa del coronavirus, estos últimos meses, este último año y medio, dos años aproximadamente, pues es verdad que ha habido una atención a veces a distancia, telefónica, que es importante también, y que puede ser muy útil en muchas ocasiones, por supuesto, eso nadie lo pone en duda, pero está claro que hay que poner más medios, más médicos, pues más enfermeros, más enfermeras, etc., y más personal administrativo, para que no haya personas que estén llamando docenas de veces y que no les cojan el teléfono porque están las líneas saturadas. De eso no tiene la culpa ninguna persona, en el sentido, ningún usuario, diríamos, de la atención sanitaria. Y eso, pues hay que reconocerlo. Por lo tanto, las autoridades sanitarias, el gobierno actual de España, tendría que tomar cartas en el asunto y dedicar mucho más dinero a sanidad, porque es evidente que estamos en un país que está envejeciendo, en que la población, pues mucha, necesita más atención médica, y eso es una cosa evidente, no se puede discutir ni negar. Y lo que no puede ser que los médicos estén sobrepasados de trabajo, sobresaturados de esfuerzo, es simplemente porque no se quiere dedicar más dinero a sanidad, cuando es absolutamente necesario. Si hay que incrementar algo los impuestos a las personas que sí pueden pagarlos, pues habría que hacerlo, claramente, o dedicar una parte mayor del presupuesto a los gastos sanitarios. Y eso es algo que no tiene discusión, a mi juicio, pero no se está haciendo. Y los resultados los estamos observando. Cada vez hay más denuncias de personas, pues por la falta de atención, porque tardan mucho en atenderlos los médicos, en el sentido de que tienen que esperar días enteros o semanas, y no digamos ya las listas de espera, que son listas de espera de meses, etc. Y, bueno, durante la propia pandemia, en la parte más cruda o más dura de la pandemia, pues ha habido personas que han muerto por causa de la pandemia, por falta de medios, de respiradores, etc. Eso está ya comprobado y demostrado, y eso ha pasado, ha sucedido, eso ya no se puede evitar. Pero lo que está claro es que toda la gente se merece una atención sanitaria de calidad, rápida y efectiva, y no estar con largas esperas para que una persona sea atendida, para que reciba consulta, etc. Claro, es verdad que sí, las urgencias funcionan bien o muy bien, podríamos decir, pero los médicos no pueden estar sobresaturados de trabajo o de esfuerzo, simplemente porque no se quiere contratar médicos, porque suponen un gasto adicional extra, pues habría que poner quizás más impuestos a los que pueden pagarlos, o poner más impuestos a las empresas, a las grandes empresas, etc. Hay muchas medidas posibles para intentar obtener más dinero para dedicarlo a la sanidad, porque al final la salud es lo más importante en la vida, sin ninguna duda, y esa salud se conserva o se mantiene gracias a la atención médica, a la atención hospitalaria, a la atención en los centros de salud. Por supuesto, mi reconocimiento a los médicos, a las personas que trabajan en los centros de salud y en la asistencia sanitaria. Ellos no son los responsables de esta sobresaturación, de este colapso a veces de los sistemas sanitarios, pero también hay que decir las cosas claramente y señalar que la sanidad española puede mejorar, y mucho, sobre todo en rapidez asistencial, que es en lo que a mi juicio más falla. La calidad de los médicos es muy buena, y de los enfermeros y enfermeras también, pero falta más personal, y eso es una responsabilidad del gobierno central, del gobierno de Madrid, del gobierno que está dirigiendo el país. Y, por supuesto, las comunidades autónomas también tienen su parte de responsabilidad, pero dependen también de lo que diga y de lo que ordene el gobierno central. En todo caso, insisto, pues hay un malestar general de una parte de la sociedad en cuanto a la atención sanitaria, en que hay poca presencialidad, tendría que haber más presencialidad, más minutos para atender a cada paciente, no solamente 10 minutos, sino 15 minutos por lo menos, o más si es necesario, y que haya muchos más médicos disponibles en las consultas de atención primaria, por ejemplo, que son quizás las más importantes, junto con las urgencias, para atender bien a toda la población. Y, por supuesto, también, pues dar una salida más rápida, o una atención más rápida, de cara a las operaciones que se tengan que realizar, porque hay patologías como el cáncer y otras patologías que no pueden esperar en muchos casos. Y está habiendo casos en que hay gente que se muere de cáncer, y que, bueno, eso quizás se podría haber evitado. Pero, en cualquier caso, tampoco estoy diciendo que tengan responsabilidad los médicos en eso, pero sí digo que la atención sanitaria en España puede ser mucho mejor, mucho más rápida de lo que es, podría ser. Y no lo está siendo, por falta de medios, por falta de médicos, y por falta de dinero. Y eso, pues, es algo que realmente la población lo está notando, la ciudadanía lo está observando, y protesta con toda lógica, con una actitud, pues, muy coherente y muy razonable, por otra parte. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México, y decir que el que quiera puede compartir este vídeo en sus redes sociales, etc. Hasta siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!